En acciones interinstitucionales realizadas en el municipio de Acapulco, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, logró el aseguramiento de presunta droga y la recuperación de un vehículo con reporte de robo. Lo anterior forma parte de las acciones permanentes de procuración de justicia y seguridad que se llevan a cabo en el puerto. Estas labores permitieron que agentes de la Policía Investigadora Ministerial localizaran en las calles de la colonia Puerto Marqués un vehículo de la marca Land Rover con reporte de robo. En su interior se encontraron 81 bolsas de una sustancia granulada que coincide con las características de la droga conocida como cristal y cinco envoltorios de plástico con una hierba verde seca con características propias de la marihuana. La presunta droga y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de emprender acciones interinstitucionales en materia de procuración de justicia y de coadyuvar en la reconstrucción de la paz en la entidad, así como para el bienestar de las familias en Guerrero.